Es incongruente exigir que se respeten los derechos humanos de nuestros compatriotas en la frontera norte y no hacer lo propio en el sur del país. Con el permiso de la Presidencia, Honorable Asamblea, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza es uno de los principales promotores de respeto a los derechos humanos, la igualdad, la libertad y la dignidad de las personas. Por este motivo, estamos a favor de los dictámenes que la Comisión de Asuntos Migratorios somete a la consideración de este Pleno y por los que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración con el fin de facilitar la estancia de quienes ingresan a nuestro país. El artículo primero de nuestra Constitución es muy claro al establecer que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, entendiendo la protección a los derechos humanos de la manera más amplia. Lamentablemente, todos conocemos las terribles condiciones a las que se enfrentan miles de personas que buscan un mejor futuro y condiciones de vida para sus familias, viéndose forzados a salir de sus lugares de origen. México se ha convertido en un país de tránsito y por esta razón es preciso adecuar la ley vigente a fin de proveer de un marco jurídico acorde a la realidad que enfrentan miles de personas cuya estancia en nuestro país se dificulta debido a que los periodos de tiempo que se especifican en la ley son sumamente breves. Una de las propuestas que estaremos aprobando el día de hoy pretende que a los visitantes regionales a los que se refiere la fracción tercera del artículo 52 de la ley de migración se les permita permanecer en el país por un máximo de siete días a fin de que los usuarios de la tarjeta de visitante regional puedan contar con el tiempo necesario para llevar a cabo las actividades que requieran en nuestro país. Además, es importante subrayar que la presencia de estos visitantes constituye un significativo estímulo económico en las entidades federativas que los reciben. Por otra parte, se pretende adecuar la ley para implementar acciones que protejan a aquellas personas que ingresan en territorio nacional con fines de tránsito a fin de facilitar un flujo migratorio mejor regulado, más seguro y tratar de reducir los factores de vulnerabilidad a los que estas personas se enfrentan. De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, de enero a agosto de 2014 se realizaron 130.723 detenciones de extranjeros por su entrada o estancia irregular en el país, de las cuales 91% de ellas correspondieron a ciudadanos de origen centroamericano. Según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 67.4% de los ilícitos cometidos contra migrantes sucedieron en el sureste del país, principalmente en Veracruz, Tabasco y Chiapas. En este sentido, la reforma pretende hacer más claros los derechos de los migrantes y establecer condiciones más precisas. Un ejemplo de lo anterior es el caso de la reforma al párrafo tercero del artículo segundo de la ley, en el cual se especificará que en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará ni configurará por sí misma en ningún supuesto la comisión de un delito. Cumplir con los preceptos que se establecen en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales es una obligación de todos. Por ese motivo, en Nueva Alianza estamos a favor de las reformas propuestas, ya que constituyen una oportunidad para reducir la vulnerabilidad de los migrantes. En materia de derechos humanos, es primordial que dejemos el discurso y pasemos a los hechos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Reyes.